Música Alzó la lata al cielo, desde la otra punta del mundo brindamos Y me pongo a pensar, celebro que la distancia funcione Una vez más, le veo apuntar con el dedo y que un puro sunshine No supe tomar la curva y ahora es tarde, pero deja de guiñarme el ojo No es tan abstracto, no, cambiar las estaciones, pero nunca los problemas Y estas necesidades especiales que tratar Los aeropuertos, nuevos mapas, los mismos dilemas Me he puesto vulnerable, etcétera, etcétera Y tus emojis que quieren acabar conmigo Por eso a veces me pongo un poquito visceral No supe tomar la curva y ahora es tarde, pero deja de guiñarme el ojo No es tan abstracto, no, cambiar las estaciones, pero nunca los problemas Y estas necesidades especiales que tratar Los aeropuertos, nuevos mapas, los mismos dilemas Me he puesto vulnerable, etcétera, etcétera Y tus emojis que quieren acabar conmigo Por eso a veces me pongo un poquito visceral Creo que esta noche no vamos a acabar muy bien Creo que esta noche no vamos a acabar muy bien Creo que esta noche no vamos a acabar muy bien ¿Quieres dejar de cantar? Mira, por aquí pasa otro tren Esta ciudad me asfixia un poco, tal vez necesite un trago Creo que esta noche no vamos a acabar bien Creo que esta noche no vamos a acabar muy bien Creo que esta noche no vamos a acabar muy bien